Conversamos con el gerente de Vialidad y Transportes de la Municipalidad. Señor Erling, no solamente está para infraccionar muchas veces, o que los conductores infringan la norma, sino también hay que reconocer, y hay una iniciativa importante de la gerencia. Sí, muy buenos días con todos. Bueno, referente a nosotros desde la gerencia, preocupados por la pandemia que nos ha estado azotando en nuestra localidad, hemos tenido que actuar para regular y minimizar este contagio, sea sancionado, sea infraccionado. También hemos implementado algunas campañas de sensibilización para aquellos conductores que refieren desconocer las normas, las ordenanzas municipales establecidas por la municipalidad. Pese a ello, también hemos implementado un trabajo para motivar, para premiar también a los mejores transportistas, que han venido cumpliendo con los protocolos sanitarios, que han venido cumpliendo con las disposiciones dictaminadas por el gobierno central, por el gobierno local, las normas. Por ello, pues, vamos a reconocer también ese trabajo, ¿no?, agradeciendo de antemano a los empresarios, agradeciendo también a los transportistas que realmente, pues, vienen trabajando bajo estas disposiciones. ¿Cara empresa alcanzará alguna propuesta? Sí, ese es el pedido. Nosotros el día jueves vamos a premiar a algunos transportistas, a algunos de esos agremiados, ¿no?, de algunas empresas, que desde la gerencia hemos hecho una evaluación de cuáles son las empresas, pues, que han acatado, han cumplido, no han sido infraccionados, pues, porque se ha evidenciado que vienen cumpliendo con los protocolos sanitarios. Entonces, hemos pedido ya información del por qué debería ser premiado. Por ejemplo, en la empresa regional hay un mototaxista que ha devuelto, ha encontrado una laptop, ¿no?, dentro de sus unidades. Entonces, a esa gente, pues, hay que reconocerlo. ¿Otros criterios más por considerar? Sí, actitudes al momento de la intervención, ¿no?, el conocimiento también en el tema de las normas, siempre estar atentos a estas disposiciones dadas desde el gobierno local, el cumplimiento mismo de las normas, son las acciones que está evaluando, pues, la municipalidad para poder premiar. ¿A cuántos conductores va a premiar? Por ahora tenemos nueve empresas. A esas nueve empresas las estamos notificando para que el día jueves a las once de la mañana hagamos la premiación correspondiente a esos agremiados, a sus agremiados. ¿Cuál es el premio? Vamos a hacer un reconocimiento y una sorpresa para ellos, ¿no? Vamos a hacer una sorpresa para ellos. Muy buena iniciativa para valorar sobre todo las actitudes, como dice usted. Hemos visto que se están cambiando algunas calles de sentido. Si nos explican, ¿cuáles son y cómo va quedando hoy su evaluación? Nosotros mejoramos la serviciabilidad en cuanto al tema de transportes y identificando y monitoreando los cuellos de botella que genera congestionamiento, malestar, accidentes en diferentes zonas de la ciudad de Cajamarca. Ante ello, hemos hecho un estudio técnico con pruebas de campo para ver qué calles se necesita hacer un cambio de sentido. En este caso, hemos considerado el girón el Inca por los ciclos semafóricos en la vía de habitamiento. O sea, que son los tiempos que se han incrementado para que por la ola verde de la vía de habitamiento genera un congestionamiento desde el óvalo del Inca hacia la vía de habitamiento, ¿no? En un pequeño tramo, en horas punta. Hemos hecho una modelación, una simulación, ¿no? En un programa de ingeniería para ver cómo es el comportamiento del transporte dando resultados positivos al cambiar la dirección del sentido de esa calle y también, pues, darle mejor transitabilidad a las calles aledañas, ¿no? Como se evidencian paralelas a esta zona. Entonces, ese es el objetivo, reducir los cuellos de botella, mejorar la transitabilidad, mejorar la calidad de servicio en el tema de transporte. Fuente Amarillo, Óvalo, el Inca, ¿un solo sentido? Un solo sentido, ¿no? ¿De subida? Sí, de subida. Así es, ¿no? Hemos visto también que están haciendo algunos cambios de algunos semáforos. Sin embargo, otros también ya han sido retirados o están para su reparación, como el de comercio, el que está en toda la plaza de armas, ¿no? Sí, bueno, se ha emitido un informe a la gerencia. Al parecer ha habido un accidente el día sábado. El semáforo se encuentra malogrado. Hemos tenido que retirarlo para hacer un pequeño presupuesto de cuáles son los daños ocasionados en el transcurso de estos días. Informaremos también, pues, al Centro Histórico y el apoyo de la Policía de Tránsito por ahora hasta que la Gerencia de Transportes pueda comprar esos insumos y podamos arreglar ese semáforo. Otro tema que también se han venido anunciando son los trabajos de mejoramiento de pistas, asimismo también el subsidio económico en favor de los transportistas. Sí, estamos próximos al subsidio, a la entrega del subsidio económico en vales de combustible. En el transcurso de este mes ya el área logístico ha hecho la contratación de los grifos. Estamos al esperado más ya de todo este procedimiento logístico para que nosotros podamos iniciar. Tenemos el personal para el monitoreo, para la fiscalización. Ya están capacitados por el ingeniero a cargo de la gerencia y en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puesto que ellos van a monitorear también con los aplicativos que se les ha informado a los transportistas que deben tener dentro de su celular para ver el recorrido, el cumplimiento del recorrido, el personal para que vele también por el cumplimiento de protocolos, y también una de las indicaciones por parte del Ministerio de Transportes es la regulación del pasaje, de aquellas empresas de manera voluntaria que quieran participar del otorgamiento de este subsidio económico. ¿Cuántas empresas? Se habían considerado tres empresas que desean participar, de las 44 que están acreditadas en el transporte regular. Hay un reclamo que se está haciendo en Mario Utiaga. Se hizo justamente al centro para una especie... ¿Cómo se llama eso? Sí, un separador, un separador. Un separador, ¿no? Que utiliza a los mototaxistas prácticamente del lado izquierdo para estacionarse y genera un congestionamiento vehicular. ¿Este hay evaluación? ¿Se piensa retirar? No, ya lo tenemos. Desde la gerencia hemos hecho un sustento técnico para mencionar que en la gestión pasada pues fue antitécnica ese separador, ¿no? Lo que necesitamos es una opinión legal para que no se presuma, pues, malversación de fondos. Entonces, bueno, el separador. Sí, está claro que se tiene que retirar. ¿El mejoramiento de pistas que se está realizando también? Sí, nosotros estamos trabajando de acuerdo a nuestra programación hasta el fin de año en dar mantenimiento a las diferentes calles, pavimentos rígidos y flexibles dentro de la zona urbana de la ciudad de Cajamarca como se puede evidenciar la vía de aditamiento, la recoleta, la avenida Los Héroes, ¿no? Y las actividades no están interrumpidas. Todos los días se están haciendo los mantenimientos correspondientes tanto en la señalización, semaforización, ¿no? Y también el parchado de las zonas de los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos en diferentes puntos de la ciudad de Cajamarca. Regresamos con más, que es portafolio periodístico.